Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en tutorial básico acerca de Blogger. Lo que les voy a enseñar en este video en tutorial es cómo agregar el botón Like en cada entrada que tengas aquí en Blogger. Este botón también se puede agregar en sitios web, pero en esta oportunidad no más les voy a enseñar cómo agregarlo aquí cada vez que tengas entradas nuevas. Lo primero que tenemos que hacer es estar ingresado en nuestra cuenta en Facebook. Escribimos esta dirección que es developers.facebook.com diagonal docs, diagonal reference, diagonal plugins, diagonal like. Después le damos Enter. Ahora aquí donde dice Step 1 o paso número 1, aquí escribimos la dirección del blog donde vamos a agregar el botón. En este caso va a ser aquí en Tutorials Village. Aquí es donde voy a agregar este botón y va a quedar igualito como el que está aquí. Lo que vamos a hacer es dar un clic aquí. Bueno, no tienen que hacer esto, pero voy a dar un clic allí, después voy a dar un clic aquí. Y después copio esta parte. Clic secundario, Best. Después pongo aquí la dirección que es Tutorials Village. Quitamos esta selección y aquí donde dice Layout Style, aquí tenemos tres opciones. Como se dan cuenta, tengo seleccionado este que es Standard. Después aquí donde dice Botón Count, no más aparece esto. Selecciono el último y aparece esto. En este caso pueden seleccionar la que quieran entre estos tres. Voy a dar un clic aquí en Standard. Después aquí donde dice Show Face, si quitamos, no hace absolutamente nada. Aquí donde dice Verb to Display, aquí nomás tenemos Like y Recommended. Si le doy un clic aquí en Recommended, esto aparece aquí en lugar de Like. En este caso, aquí aparece Me Gusta porque había cambiado esto en español. Después aquí donde dice Font, pueden seleccionar aquí entre todas estas letras. Si quieren cambiar, en mi caso lo voy a dejar tal como está. Y bueno, después de haber llenado o hecho todo esto, le damos un clic aquí donde dice Get Code. Le doy un clic aquí donde dice iFrame. Seleccionamos todo esto. Voy a dar un clic en Aceptar. Quiero mostrarles algo. Si le doy un clic aquí donde dice Send Button, después le damos un clic aquí donde dice Get Code. Al darle un clic aquí en iFrame, no nos aparece. Y eso es lo que necesitamos. Lo que pasa es que este solo sirve para las páginas web que tiene otro lenguaje. En este caso, Javascript o Javascript. Clic aquí donde dice Get Code. Le damos un clic aquí donde dice iFrame. Seleccionamos todo esto. Lo copiamos. Y aquí voy a dar un clic en donde dice Editar Entradas. Después le doy un clic aquí en Editar. Teniendo edición de HTML seleccionado, en caso de que tienes esto seleccionado, así, selecciona este. Después, aquí en medio voy a pegar este código. Clic secundario. Pegar o Pest. Después, le doy un clic aquí donde dice Publicar Entrada. Después le doy un clic aquí donde dice Ver Blog. Como se dan cuenta, aquí me aparece este botón. En caso de que quieren cambiar el estilo del botón, voy a seleccionar este ahora. Después, le doy un clic aquí donde dice Get Code. iFrame. Copiar. Regreso aquí. Editar Entradas. Editar. Y este es lo que habían pegado anteriormente. Lo voy a eliminar. Pego el otro que acababa de copiar. Después, le doy un clic en Publicar Entrada. Clic en Ver Blog. Como se dan cuenta, ahora aquí aparece el contador y aquí aparece esto de Me Gusta. En caso de que quieren cambiar el de Me Gusta o Like en inglés, lo que tienen que hacer es venir hasta aquí abajo. Aquí donde dice Facebook. Este está en Español. Le damos un clic encima. Seleccionamos el de Inglés. Después de eso, volvemos a llenar de nuevo. En este caso, voy a copiar esta parte. Le doy un clic aquí y quiero esto. Voy a borrar esto o simplemente le voy a pegar lo que había copiado. Quito esta selección y después le doy un clic donde dice Get Code iFrame. Copiar. OK. En vez de Me Gusta va a aparecer Like. Regresamos aquí. Editar. Editar de nuevo. Seleccionamos esto. Pegar lo que habíamos copiado. Publicar Entrada. Ver Blog. Como se dan cuenta, aquí aparece Like en vez de Me Gusta. En caso de que quieres usar esto en el futuro, guardamos el código de Like por si lo queremos usar en el futuro. Por ejemplo, si ya no quiero estar aquí en Facebook, simplemente doy cerrar a todo. Si no quieres estar ingresado en Facebook para agregar otro código, lo único que tienes que hacer es venir al lugar donde habías guardado. Seleccionas el código, copiar y simplemente lo pegas en cada entrada que tienes. Así ya no tienes que hacer los pasos que habíamos hecho anteriormente. Gracias por su atención y por su tiempo. Espero que aprendan y pongan esto en práctica. Se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.